¡Eso! 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 ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Qué vacilón! ¡Qué tal nota! ¡Cómo me gustan las mujeres, compadre! ¡Las bandidas! ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¿Por qué no bailas bonito? ¿Por qué no bailas con emoción, con ganas? ¿Qué te pasa? No, tío. Estoy recontrasado, tío. ¿Por qué? No hemos llegado al Mundial, tío. ¡Perú ha perdido! ¿Y eso sabes qué? Ya estamos acostumbrados a ese asunto. Nunca nos clasificamos. Siempre perdemos. No sé qué pasa con nuestros jugadores. ¿Qué vamos a hacer? Oye, dime una cosa. ¿Y qué es de Babita? ¿Babita? ¿Para qué va a venir Babita? Está recontrasado, que Perú ha perdido y no tiene ni una primicia. Ah, no tiene primicia. ¿Y entonces ahora? ¿Ahora quién me va a dar la noticia de mis jugadoras, de mis bandidas? ¿Qué sabes tú de ellas? Ahora van a ir al estadio las jugadoras. ¿Van a ir al estadio? Sí. ¿Qué novedad? Si ahí viven. ¡Ahí vienen! Tigo, tío, tío. Sí, ahí vienen. Antes que me grites me volvemos... Mamacita mía, cómo me gustan las mujeres. Mamita, qué lindo, qué lindo, cómo me gustan las mujeres, la bandidas a las jugadoras. Mamita, ¡qué rico! ¡Ahí vienen un par más! ¡Oh, señor! ¡Lanita con el lino! ¡Las antiguas! ¡Las nuevas! ¡Cómo me gustan las mujeres! ¡Este equipo yo campeono! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¡Ay, tío! Lo que pasa es que desde ahora vamos a ir al Estadio Nacional a alentar nuestro equipo peruano. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! No me digan que ustedes no saben de lo que es el estadio. ¡Ay, tío! Es que tenemos ese problema porque no sabemos nada de fútbol. ¿A ti de qué te puedo hablar, entonces? ¡Ay, no sé! ¿De qué te puedo hablar a ti? ¡No sé! ¡De flores! ¡Ah, de flores! ¿Y a ti de qué te puedo hablar? A mí háblame de ropa. ¡Ay, de ropa! ¡Ay, mira! ¡Ves solitas! ¡Echan solitas! ¡Son jugadores! ¡Cómo me gustan las mujeres! ¡Tío! Yo de fútbol no sé nada, tío. ¿De qué puedo hablar contigo? ¡No sé! ¡De animalitos! ¡De animalitos! ¿Y contigo de qué puedo hablar? ¡Yampayes! ¡Yampayes! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Miren, chicas! Yo soy un especialista en los estadios porque yo soy un jugador extraordinario. ¡Pues, ¿sabe qué? ¡Lo saben, pues! ¿Entonces, ¿sabe qué? ¡Es un jugador camino! Yo les voy a decir a qué estadio y qué parte del estadio pueden ustedes conocer y qué parte representan. A ver, a ver, a ver... Tú, por ejemplo, mi querida madrastra. ¡Ah! ¿Qué? Madrastra joven. Ni se casa y ya tienen de nada. ¡Ah! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Cómo me gusta la mujer, la jugadora! Tú del estadio... Mamacita, ven acá. Tú del estadio, por ejemplo... ¡Ya no quiero! ...serías los camarines. ¿Por qué? ¿Cuántos jugadores habrán pasado por ese túnel? ¡Sí! ¡Qué barato! ¡Cómo me gusta la mujer! Ahora sí tú, mi amor, tú. Por favor. Mi querida... Mi querida alcaldesa sin distrito. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Porque no tiene distrito. Tú serías del estadio, por ejemplo, la barra de la U. ¿Por qué? No le hacen nada y está gritando. ¡Está gritando, está gritando, está gritando, está gritando! Los parlantes, todo lo anuncio. ¡Qué barato! Tú, mamita. ¿Qué es, tío? ¡Qué es, tío? Mi querida cuero en negro. ¿Por qué? Es un cuero, pero solo para negro. ¡No me va a comer! Y ustedes no oigan nada, porque ustedes son la mente gemelas. ¡Pinzan lo mismo con el mismo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira tú, tío! Cada día tiene lo suyo. Ahora, ahora, ahora. Mira, tú del estadio serías, por ejemplo, las redes. ¿Las redes? Sí, de los arcos. Todo el mundo te quiere inflar. Todo el mundo te quiere inflar. Tú, mamacita. Yo ya me voy a sentir. ¡No, qué te vas a ir! ¡Ven acá! ¡Qué malo eres, tío! No, no te voy a decir que del estadio serías el balón. No te voy a decir nada de eso. Ya, ya. Mi querida, mi querida, frejol con apanao. ¿Por qué? Porque con un sencillo cualquiera se la come. ¡Ay! ¡Cómo me gusta la mujer, la jugadora! Mamacita. Mira, mira, mamacita. Tú del estadio, por ejemplo, serías, ¿sabes qué? Los árbitros. ¿Por qué? Facilitos se venden. ¡Facilitos se venden! ¡Facilitos se venden! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gustan las mujeres, las jugadoras! Chicas, yo invito todo. Así que, por favor, váyanse inmediatamente. ¡Ay, mi hija! ¡Claro, porque tenés un amarrete aquí! ¡Chica, a sentarte! ¡A sentarte! ¡Uy! Ahí llegó. Llegó la que me gusta. ¿Cómo ha estado? ¡Mita! ¡Ay, los tiempos quedó bellos! ¡Qué lindo! Tío, yo también voy a empezar a ir al estadio. ¿Sí? Sí, para alentar al equipo perdedor. ¿Ah, sí, no? Es que, también, tú nunca has ido al estadio. Nunca te has jugado un partido, dicen. ¿Tú no quieres salir de perdedora? Yo, de perdedora, no sé lo que es perdedora, tío. ¡Mira, oye! Mi querida computadora digital. ¡Mamá! ¿Por qué? Mi querida PC de bolsillo. ¿Por qué? Solamente con el dedo nomás funciona. ¡Mamá! Ni siquiera con el botón. El dedo. Tú del estadio, por ejemplo, sería la mayo olímpica. ¿La mayo olímpica? ¿Por qué, tío? Sí. Todo el mundo te quiere romper, mamacita. ¡Cómo me gustan las mujeres, las jugadoras, las bandidas, qué rico! Mamita, mamita, yo te quiero dar. ¿Qué le pasa a usted? Yo esperaba, yo esperaba a otra persona. Yo soy su tío de la chibola. ¿Su tío? Oye, toda tu familia media federal. Y esta mamá salió simpática. ¿Yo qué sería en el estadio? Mira, tú del estadio serían las graderías. ¿Las graderías por qué? Porque con esa cara parece que te hubieran pisado 40.000 almas. ¿Tú sabes qué serías en el estadio? ¿Qué? La pelota. ¿Por qué? Porque te voy a agarrar patadas. No, 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 no. ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así! 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 ¡Gracias!